Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos El día de hoy estamos probando este jueguito Overcooked No se como se pronuncia, 2 Que Esta gratis ahorita en la tienda de Epic Games Y va a estar gratis hasta el miércoles creo Hay para que lo chequen quien quiera Y pues Hay que cararlo wey Y pues vamos a darle papi De una a ver de que va Hace mucho me habían dicho que lo jugara No lo había querido comprar la verdad Y ahora esta gratis wey Pues lo jugamos wey Tutorial papi Vamonos al tutorial rapidamente Lo que va a suceder a continuación Esta basado en hechos reales Solo se han cambiado los nombres, lugares Justo después de la hora del té Por fin Cuanto tiempo llevo guardando este momento Las pruebas hasta conseguir este noble premio Han sido duras Míralo Kevin, míralo El famoso Necroñamicón Necroñamicón Ah, el perrito dijo Guau, guau, guau Y aquí están wey No mames, eso lo escribió uno de los alumnos de primero Guau Que perrón Que pedo wey Guau Que dices Que es peligroso No digas sandeses Perro estúpido Este libro guarda el secreto De la grandeza culinaria Eterna En un bol grande Disuelve el azúcar en agua templada Y añade poco a poco levadura Y lo permite vermente hasta que la levadura forme una espuma rica y cremosa Órale Mezcla sal y aceite y después añade la harina Amasa la masa Cúbrela con un paño húmedo Y permite que Suba No manches wey, si subió Sube, sube No, 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 no Esto no tenía que pasar No es posible Es El pandemonium Ay no se asuma muy Los juegos de palabras Me encantan los juegos de palabras ¿Y qué? Y si se está haciendo el pandemonium, ¿no? Parece que sí Dado que soy mi mejor chef A los que pasaba por aquí por casualidad A ver si lográis mantenerlos A raya Parece que tienen hambre Manos a la obra ¿Y esto? Ay, soy un dino Vamos Ok A ver, aquí qué Agarro lechuguita Y lo llevo para acá Para cambiar de chef LB ¿Y qué hago ahora? No mames wey Ah, que pongan lechuga ahí No mames Me la tiré wey Que la corte Ah, ok, ok Ya, 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 ya Ya, ya entendí Ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí Así Así wey Y ahora agarra el plato wey Quítate, quítate wey Quítate Ok Tú vas a traer Un tomatito Y lo vas a poner a picar No wey Agarra el tomatito Ponte a picar Ok Y luego con el otro Lo agarramos Y corremos wey Y a picar papi Corro por un platito Agarro esto Y agarro Esto también wey Y se lo llevo al siguiente No hombre Mijos Estoy siendo buenísimo ya Estoy siendo No, no, espérate Esto no Ah, sí, sí, sí Tomate, tomate Allá arriba dice que ocupo Wey Ok No wey Y este que pique, ¿no? Pica wey Y esto para acá Vamos por pepinito Vamos a llevar el pepinito A picar también Lo cambiamos por el otro Rápidamente Agarramos aquí Un tomatito Lo ponemos a un lado Porque tenemos que correr Para acá Agarrar lechuga Para picar No, mames wey Agarrarle y pica Y ahora sí Agarramos ahí El platito este Le echamos su Tomatiu Y agarramos este de aquí Agarramos este ¡Quítate, quítate! Aquí Ahí está wey Y el siguiente es lechuga Y tomate Vámonos Aquí Y luego este Aquí No, mames wey Está bien difícil la verdad No, siguelo picando wey Vámonos Ahora por Un plato Con lechuga No wey Agárralo Lechuga Tomate Y tenemos uno Aquí Toma papá Lo uno de pura lechuga Igual A picar Y a picar Y con el otro Vamos por el plato Porque con el plato Vamos a ir a recoger Este de aquí No wey No wey No wey No wey Aquí está wey No mames wey Si está bien difícil Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Ahí sí Pero el siguiente es Lechuga Ay, 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 ay Lechuga A picar Y el otro es tomate Tomate Y a picar Vamos por un platito Lechuga Lo agarramos Y lo entregamos Ay, ya nos acabó el tiempo Ya con el otro Vamos Igual Lechuguita Tiempo, wey ¿Qué pasó aquí? Me salieron los letreros arriba Pero ¿qué pasó ahí, wey? La horde está demasiado hambrienta ¡No, no te hagas el héroe, Kevin! ¡Deprisa! ¡Volvamos al castillo! ¡Retirada! ¿Qué pasó? ¿Se lanzan cosas también? Puede que seáis mis mejores chefs Pero tenéis mucho que aprender Si queréis saciar ese apetito Kevin y yo Podemos evitar que el enemigo entre en el castillo Por ahora Pero si los No panes Salen de los terrenos del castillo Temo por el reino de la cebolla Hay que actuar rápida ¡Woo! ¡Claro! La fogoneta real Acabamos de mejorarla Parece que una vez más El destino del reino está en vuestras manos Chef Así que Subimos Subíos a mi vehículo Poneos en marcha Descubrir recetas nuevas Y por el amor de las cebollas Aprender a no sé quién No alcance a leer Ok Ay, me muevo nomás, eh Ay, me muevo, eh Me muevo No hay forma en que pueda mover a los dos, wey ¿Y ya? No puedo mover los dos Con las dos palanquitas, wey Cortar y lanzar, wey No alcance a ver qué decía ahí, wey Modos de juego Juega los niveles en distintos modos de juego Tu modo de juego actual parece en la esquina superior derecha de la pantalla Ok Miren mi coche, mi coche Voy derrapando, papito Mi coche atropellado y ¡pam! El tutorial de tres estrellas, eh Soy el mejor, al parecer ¿Y aquí qué? ¿Solo avanzo? Vamos a intentarlo, wey Historia, dice Sí, historia, wey Vamos a ver el siguiente A ver qué pasa A ver qué nos encontramos por aquí, wey Igual Nueva receta, wey Camarón y pescado Cómo hacer sashimi Va Va, va, va El rollo es de que tengo dos Yo, wey No sé por qué Ok Aquí Ok 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 El otro también Corremos Corremos Pijamos Plato Agarramos Y llevamos Y el siguiente también Aquí, wey Y el siguiente también, wey Aquí, wey Aquí Y a picar, papi Y el siguiente también, wey Y a picar No, no, no No es cierto, no es cierto, wey No es cierto, wey Aquí, este Aquí, este Aquí Ahí está, papi Ahora sí, agarramos aquí Este Aquí Y continuamos, wey Este está muy difícil, wey Este está muy difícil De verdad Este está Very difficult Este está Very difficult No, wey No, wey Quítate Aquí Lo agarramos Lo llevamos para acá Agarramos un plato, wey Aprovechamos No hay plato ahí Así que agarramos otro de estos, wey Lo ponemos aquí Y a picar Agarramos este Este aquí Este aquí Y aquí No, hombre, mijo Estoy dominando el arte del engaño yo, eh El arte del engaño Ay, se me cayó el plato Perdón Perdón, señor Perdón Perdón, señor Se me cayó ese plato Agarramos uno de estos Y lo ponemos aquí, wey Voy a correr del otro lado, wey Voy a agarrar este plato Y lo voy a poner por aquí Voy a agarrar uno de estos, wey Y lo voy a poner aquí, wey Y a picar, wey Agarramos este Y agarramos este Sí, sí, sí Toma, señor Este aquí Corro, 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 corro Ahora este Ahora este, papi Y aquí De mi chanza No, hombre, soy buenísimo, papá Soy buenísimo, papá Va a ser el último que despache este Va a ser el último que despache este Va a ser el último que despache Sí, alcanza, sí, alcanza Apúrate, papi Apúrate Apúrate Ay, lo agarro Corro, 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 corro Ay, no llegué Pero casi lo logro Casi lo logro El mejor, papá Ese soy yo El mejor El mejor repartidor de platillos Soy yo, papá Lanzar, dice, wey Pero, ¿cómo que lanzar? Ay, vamos a intentar lanzar cosas en el siguiente, eh Vamos a intentar lanzar cosas, wey Vamos a intentar lanzar cosas Dice que puedo lanzar cosas, wey A ver, wey Aquí, ¿qué? Sushi Sashimi Arroz Ok, va Va Ok, listo Vamos Y ocupamos Plato Con alga No, no, no Alga Esto Sashimi Aquí A picar Y con esto ¿Pero cómo hago el arroz? Arroz Ok ¿Cómo hago el arroz? Ok, ya, ya, ya Así se hace el arroz Ya Ojalá se quite esta gente, wey Sería un detallazo, la verdad Ok Se quema Se quema Se quema Se quema Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Así Ok, vamos a ponerlo ahí Aquí No, 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 no Mami No, lo estás regando también tú, mijo Ok, wey Y luego aquí Ok, wey Ok, wey Así, wey No, no Todo el otro, papi Todo el otro Ahí voy, ahí voy Ahí está, wey No mames, wey Está bien difícil esto Está bien difícil esto Quítate Está bien difícil Espérenme Está bien difícil, wey No, wey Ok 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 Ok, wey Aquí 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 Vamos a hacer el otro Aquí 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 Muy bien Ok Aquí Quítate, señor Aquí 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 No, no, no Puede ser No puede ser Gua 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 Aquí 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 No manches No manches Está bien difícil Aquí 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 Así Así La bestia Está bien difícil No manches Está bien difícil Hacer sushi Es que yo solo no puedo Yo solo no puedo Contra la vida Y si pude Soy buenísimo No te pases de lanza Soy un chef De primer Mundo De primer Mundo Me la rifé Nuevo chef No hombre Tenemos al chocolatín No te pases de lanza Soy buenísimo Ahora Soy buenísimo Uy Vamos al siguiente Voy a tener Tres chefs Ahora 360 Dice que tengo que hacer Uy Platos sucios Hay que lavar Platos Oye No tenía Otro chef Ok 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 ¿Dónde está el arroz? Hasta ahí está el arroz Ok 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 Así Yo de este lado Corro Ok Me lo llevo Enfrieguiza Ahí está papá Y este ¿A dónde se va? Por allá No manches Wey No manches Se fue uno Luego este Ay no 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 Esperen Este Vientos El otro Toma wey Va Lo agarro Y lo pico Va Por cierto Debería haber ido por el arroz Pero está bien No te preocupes Yo voy por él Lo tiro Lo tiro Lo tiro wey Y me voy a poner Y me voy a poner a hacer los tres Wey Simón wey Simón wey Así en el piso No pasa nada wey Simón Simón No pasa nada wey Ahí está wey Y lo pico por mientras Va Este lo voy a poner para acá wey Porque voy a poner Este aquí wey Este aquí Este aquí Y este Pues aquí también wey Va Y ahora No pues que Ocupo platos wey No tenemos platos Va 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 Vamos por platos No sé que hay aquí wey Platos A lavar Toma wey Aquí está wey Simón wey Simón No manches wey Se me va a pasar uno wey Se me va a pasar uno Lo voy a entregar wey Así Chingue a su madre wey Así No manen wey Ya valió pito Si ya valió Ya valió gente Toma wey Un pepino Si Y allá había uno Gracias Arre Y ahora que hago Otro plato Simón Que se laven Que se laven Toma wey Aquí está Simón wey Simón Oh tiempo No lo logramos Ahora quedamos como unos estúpidos 25 puntos wey Que forma tan horrible De haber quedado De lo mejor del mundo A lo peor wey Chale wey Fracasamos Pero chavos Esto fue Los primeros tres nivelitos De este juego Oye se ve entretenido wey Ojo Se va a spoiler wey Ya se mandó A la señora Samad Que la conocen todos Al señor Ismael A mi hermano también Y a mi esposa A descargar este juego Quien lo tendrá Quien sabe Pero ya lo descargaron Así que vamos a estar jugando En En los en vivos Por ahí En Twitch O en Facebook Ya veremos Mientras tanto Muchas gracias por haber visto este video Nos vemos en un próximo video Aquí en Kylo Burgos Entertainment Y hasta luego amiguitos Esto se acabó Ay cambiar de chef Ya tengo un chef nuevo Wey Hay muchos chefs Ratatouille wey Por eso Por eso perdí No era el ratoncito Ratatouille Pero está bien Está bien Nos vemos amiguitos Muchas gracias por estar aquí Bye Hey Oye Si te gusta esta porquería A lo mejor te gusta Alguno de estos videos Gracias por apoyar Hasta luego Bye 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 Bye